Te vienen a buscar Juegan con Momo en carnaval Decís que no Te invitan a bailar El culpletero y su disfraz Decís que no Y es un solo cantar El que gira en tu cabeza Y es un sueño fugaz El de salir en carnaval Y cuando ves la luz De otro tablado que te llama Soñas Flamean al pasar Frente a tu cama las banderas Mira Te vienen a mostrar Los personajes ya se van No esperan más Te guiñan al pasar Bobbo, platillo y el tambor No esperan más Comienza la función Y lo que ves se ve de arriba Se estremeció tu voz De estar en otro carnaval Y solo ves la luz De otro tablado que te espera Y vas Y es la presentación La que hace magia en tu cabeza Y cantas Es la luz De otro tablado Que te espera Carnaval Y es la magia en tu cabeza Y cantas Cantas Carnaval Fiesta de momo que te envuelve Carnaval Carnaval Fiesta de piel Que en la sangre va Que en la sangre va Carnaval Fiesta de momo que te envuelve Carnaval Carnaval Fiesta de piel Que en la sangre va Que en la sangre va Carnaval 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 Y solo ves la luz de otro tablado que te espera Y vas, y es la presentación la que hace magia en tu cabeza Y cantas, ves la luz de otro tablado que te espera Y es la magia en tu cabeza y cantas, cantas Carnaval, que está de momo que te envuelve Carnaval, carnaval, que está de piel que en la sangre va Carnaval, que está de momo que te envuelve Carnaval, carnaval, que está de piel que en la sangre va Que en la sangre va, carnaval